¿Qué es lo que pasa? Estamos haciendo un trámite y el señor prepotente agarra y dice su documento, su documento. Baja, bajen de la moto y su documento. Señor, le digo, pero me estoy estacionando. No, ahorita llamo al policía. Yo estoy con la autorización de pedir documento. Le digo, señor, pero me estoy estacionando, espérese. No, voy a llamar al policía. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Nos hemos estacionado. Yo quiero hacer unos trámites acá en el municipio. Eso es lo que yo quiero. Pero el señor pide los documentos prepotentemente. Yo estoy autorizado para pedir el documento. ¿A la comisaría? Y me está llevando a la comisaría. Sin ninguna... ¿Vamos a estacionarnos a la comisaría? Sí, sin ninguna... No, vamos a recoger. Amigo, ¿cuál ha sido el procedimiento? No, no sé nada, señora. Acá el soldado dice que le va a matar. Yo he estado recién. Buenos días. Buenos días. Le pido los documentos de buena manera. Me dice, ¿tú quién eres? Eres un chistoso. Y le digo, amigo, estamos... ¿Así no me dijiste? ¿Así no me dijiste? ¿Así no me dijiste? ¿Así no me dijiste? Llama a quien quiera, llama al policía. Si tú quieres, me dijo, llama al policía. Aquí te espero. Y ahora se hace el otro. ¿No? ¿No? No, no es que no esté previo, sino que no tiene placa. Y le pregunté por sus documentos. ¿Lo qué? Y dice que... No, que tú eres un chistoso más. ¿Por qué te voy a dar cuando tú seas policía? Bueno, en primeros momentos, el soldado del ejército peruano se va a personar a la comisaría, ya que el intervenido le habría faltado el respeto a la hora que le solicitó. Le solicitó la documentación, ya que la moto no tenía la placa respectiva, ¿no? Y eso está yendo contra la normativa. Y por esas razones, el soldado del ejército peruano procedió a pedir la documentación. Bien, estamos viendo la moto que no tiene la placa y esto está yendo contra la normativa. Y por esas razones, el soldado del ejército peruano pidió la documentación, ya que últimamente se están dando casos de asaltos en Chocote. Y eso se ve reflejado en el control y vigilancia que viene de una u otra manera, pues, desplegando efectivos del ejército peruano, como también de la Policía Nacional del Perú. ¿Documentos? Estoy haciendo mi documento. ¿Vos usted maneja sin SOAC? No, es por eso. Yo quiero que lo entiendan. Yo recién le he comprado la moto. Señor, el SOA no lo venden en la municipalidad. Pero tengo que tener la placa, usted. Yo ahora asumiré... ¿Cuánto le pregunto su placa? La placa es un mes, ¿no? Sí, recién va a ser sin la moto. No, recién va a ser sin la moto, es nueva. Es nueva. O sea, usted circula con una moto sin placa y una moto sin SOA. Yo he venido para acá. Su casco. Escúchale, yo soy de... ¿Dónde está su casco? Yo me he venido para acá. Te pregunto, ¿su casco dónde está? Ya, ¿el casco para que lo tenga en su casa o para que usted lo... No, para allá. Ah, y está el casco para ponerse, no es para atarse su casco. Sí, tiene razón. ¿O estoy mal? No, sí, yo recién le he comprado. Ya, entonces, ya lo escuché. Tómese, tú ahí te lo voy a ir, tú dices, te traes. Ah.